Hola amigos de Vive, Sueña y Comparte, bienvenidos a esta nueva entrega desde casa con Meivi Mesa, quien es muy especial para nosotros, una de las mejores mediocampistas del fútbol femenino venezolano. Bienvenida a Meivi. Hola Nuno, un saludo a los amigos de Fútbol Connect, gracias nuevamente por la invitación, es un placer nuevamente compartir con todos ustedes. Sí, estoy muy contenta de verdad de poder estar en el top 10 de los mejores goles de la Copa Libertadores, creo que soy la primera venezolana en estar nominada en esta categoría. Siempre es bueno volver a una Copa Libertadores, donde están los mejores equipos de sus países, y aparte te encuentras con una calidad de jugadoras que, bueno, te impresiona. Y nada, aparte de quedar en el top 10 de los mejores goles, pues es algo que me llena, me motiva a seguir adelante, a seguir trabajando y a seguir cumpliendo mis sueños y mis objetivos. Sí, bueno, ya terminó mi contrato acá en la Guayurquiza, pero todavía como que dejamos las puertas abiertas, y bueno, estoy muy contenta con este gran club, de verdad muy agradecida, porque desde el momento que llegué acá me brindaron su mano, tanto la directiva como todas las jugadoras, y fue una experiencia maravillosa, esperemos volver el año que viene, y poder diputar nuevamente el torneo acá en Argentina. Pero de verdad estoy muy feliz por el trato que me dieron, siempre los recordaré. Bueno, esto, lo de la pandemia, de verdad que me ha tocado muy fuerte, tengo aproximadamente 4 meses viviendo sola, y pues eso me ha afectado mucho. Por eso, quiero volver a Venezuela, estar con mi familia un tiempo, y volver nuevamente con todas las pilas recargadas, para empezar bien y hacer bien, obviamente, mi trabajo, y seguir jugando afuera es lo que se quiere, bueno, en Venezuela ahorita no hay torneo, pero mi meta, objetivo, Europa, y, como te digo, seguir jugando en un equipo en el extranjero, posiblemente, no sé, quizás en la Guayurquiza, puedo volver el año que viene, solo esperemos que, bueno, pase este tiempo, y ya veremos qué pasa. Gracias nuevamente por la oportunidad, Fútbol Connect, por siempre darme su espacio, y estar ahí con ustedes, compartiendo un poquito de mi carrera futbolística, espero y nos veamos pronto nuevamente en las canchas de fútbol. Gracias, Maybe, por estar con nosotros, han sido días difíciles para todos, esperemos que la situación de adversidad pueda superarse pronto, y muy pronto puedas estar con tu familia en Venezuela. Amigos de Vive, Sueña y Comparte, esta fue otra entrega desde casa, no olviden seguirnos en la fanpage de Venezuela, y descargar la aplicación de Fútbol Connect. Allí arriba tienen el enlace, esta es la red social de todos los futboleros.